Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Gente, hoy tenemos un video muy interesante, la verdad, porque descubrí que en Chile tienen un submarino bueno, lo que se supone que están construyendo o no lo sé bien con exactitud, porque este video que vamos a ver ahora se subió hace 11 años aproximadamente y traté de buscar información y no encontré. Pero es un proyecto muy ambicioso, muy pero muy llamativo. 100% industria chilena. Estamos hablando del proyecto del submarino Crocodile. Se escribe cocodrilo, pero se le dice Crocodile 250. Es una serie de submarinos de alta tecnología y es diseñado y fabricado en Chile. Pero como les digo, en este momento no sé si llevó a cabo este proyecto o no. Eso ustedes me lo van a hacer saber en los comentarios, así que muchísimas gracias. Tengo un nuevo efecto en la cámara, vean. Tuk, 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 tuk. Y ahora aprieto acá, tum, cambio de pantalla. Y ahora aprieto acá, yum, yum. Y cuando pase algo que sea explosivo, pasa ahí. ¡Oh, qué tecnológico! Nada, estoy muy emocionado, gente. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Ah, y este video he sacado del canal de Empresa Océano, que ya estoy suscrito porque ya he reaccionado a un par de videos de su canal. Así que en la descripción van a encontrar el video original. Y ahora sí, sin más, comencemos. Llegamos a esta industria ubicada en la comuna de Lampa, donde nos recibe Andrés Costa Lagos, representante de Vapor Industrial. Un grupo de empresas que se ha propuesto fabricar el Crocodile 250, primer submarino de la era moderna diseñado y construido plenamente en Chile. A ver, es que esto ya sabemos que Chile en su historia ya había construido un submarino. Y ahora cuando vi este video me llamó mucho la atención de que una vez más Chile lo intentó o lo está intentando a fabricar un submarino que sea 100% chileno y con tecnología de Chile. Esto es muy interesante para el país. Y a su vez es una ventaja porque la mano de obra y la tecnología la ponen los chilenos mismos. O sea que es una gran ventaja. Tenemos cinco empresas del grupo impulsando este proyecto que es inédito en Chile. La verdad que es un proyecto emocionante para nosotros y creo que es súper importante también para el país. Orgulloso, nos muestra una réplica a escala que representa una sección equivalente a la décima parte de lo que será el Crocodile. El proyecto del submarino es un proyecto de 33 metros de eslora. O sea, el largo total 33 metros y tenemos aproximadamente 3 metros y medio. Por lo tanto es un décimo. Pero el diámetro que tú ves es el diámetro interno del submarino. O sea que es el verdadero diámetro. Es el verdadero diámetro interior con sus cuadernas. Aquí hay una simulación de donde va a estar el tubo del periscopio. Utilizando aceros especiales, titanio, fibras de carbono y otros materiales, el Crocodile será un submarino a 35 metros de largo y 3,5 metros de diámetro. Capaz de sumergirse a 200 metros de profundidad impulsado por un motor a baterías. Y tiene una gran ventaja, viste, que Chile tiene mucho litio. Entonces también pueden fabricar sus propias baterías. Eso es muy interesante también por ese lado. Y como podemos ver a un poquito más atrás, cuando están presentando. Esto iba realmente, iba muy en serio. No sé qué pasó, si se construyó o no. Pero vean que ya tienen armado el prototipo y todo. O sea, y la fabricación se ve que ya se estaba haciendo. Ahora no sé qué pasó. Esta es mi gran pregunta. Porque estuve buscando en internet. Y bueno, si bien sale la información en Wikipedia. Pero la última información que hay es del 2013, que lo vi por ahí abajo. Y un video que subió este canal, que ahora no recuerdo el canal de quién era. Así como en la cancha. De Sci2World. Sci2World subió un video relacionado a eso. Este, no lo he visto. Pero por ahí él da la información de a ver qué pasó con esto. Los materiales, titanio, fibras de carbono y otros materiales. El Crocodile será un submarino de 35 metros de largo y 3,5 metros de diámetro. Capaz de sumergirse a 200 metros de profundidad. Impulsado por un motor a baterías. Y tiene una velocidad sumergida de 12 nudos. Hemos hecho algunas pruebas. ¿Autonomía? Autonomía. 400 millas náuticas. Con una carga de batería. Y después también viene equipado con un motor AIP. Que eso también es una revolución. Que poca mayoría en el mundo lo tienen. Y nosotros, aparte del diseño submarino. David también tiene el diseño de un motor AIP. Al circuito cerrado. Que vendría con los submarinos. Bueno, eso le da una capacidad que solo tiene los submarinos nucleares. Luego de varios años de investigación, un estudio de la Universidad Santa María y la inversión de 6 millones de dólares con capitales propios, ha surgido el interés de la Armada para adquirir el primer prototipo del Crocodile, que estará destinado al rescate gracias a una cámara hiperbárica que permitirá la operación continua de varios buzos. Esto es un submarino. Ah, ok, ok, ok. Será como algo, sí. Que tiene varias versiones. Tú podemos ver que tiene una primera versión, que es lo que hemos estado conversando sobre con la Armada de Chile, justamente para Juan Fernández. Es un submarino que además tiene una capacidad que se separa en tres secciones. Y la sección de proa se puede cambiar por una cámara hiperbárica. Ah, para sacar y bajar el buzo. Exactamente. Entonces tú puedes tener buzo en saturación. Bueno, o sea, tú podrías tener en una misión de rescate, como el lamentable suceso de Juan Fernández, podríamos haber tenido los buzos una semana bajo el agua perfectamente y pudiendo trabajar en vez de 10 minutos, horas. Puede llevar 6 buzos tácticos. Mira, qué interesante. Puede operar en operación hasta 20 días. ¿Sería uno de los pocos submarinos de rescate que existen? Bueno, submarino de rescate solo tiene Estados Unidos. Por lo tanto, imagínate que podríamos dar servicio desde Estados Unidos hacia el sur. O sea, en el Pacífico sería un gran equipamiento que estaría disponible para poder ocuparse rápidamente. Wow, es muy interesante este proyecto. No entiendo qué pasó. Esa es mi gran duda en este momento. Es muy interesante y muy atractivo para la hora de las inversiones. Esto puede traer muchas inversiones para los creadores de este submarino. Una de las innovaciones más sorprendentes del Crocodile es que puede desarmarse. Y separarse en 3 partes. Lo que le permitiría ser transportado en una nave más rápida a lugares distantes para asistir a un rescate. Y podría armarse en un par de días para estar listo en operaciones. O sea, es un diseño completamente inodoro. Pero el Crocodile no está concebido para ser solamente un submarino de rescate. Su audaz diseño hidrodinámico con casco circular lo transforman en una nave de gran versatilidad. Ideal para operaciones de investigación científica y acciones bélicas de defensa. De su nombre. El Crocodile es un cocodrilo podríamos decir. Porque nosotros tenemos el concepto de que esto, dependiendo de la versión que tenga, o de exploración o de la forma de defensa, queremos que son como los cocodrilos, están al acecho. De poder ir a rescatar a una persona, de poder hacer operaciones navales. Y en definitiva, esto es que sean unos guardianes de nuestra costa, que es muy extensa y que tiene muchas cosas que tenemos que resguardar. Tenemos peces, actividad pesquera. Muchas cosas. Y nosotros queremos llegar, no solo construir este primero, sino que nuestro desafío es construir el segundo de un poco mayor tonelaje. Ah, ok. O sea que hubo un primero y ahora va a haber un segundo. Bueno, no sé si llegaron al segundo. Lo llamativo es que puede funcionar como defensa. Imagínense donde la armada chilena decida adquirir varios de estos. Tendría, pasaría a ponerle que adquiera 5 de estos submarinos. Tendría alrededor de 10 submarinos. Porque si no mal lo recuerdo, tiene 5 Chile, ¿no? 5 o 4. Bueno, anda por ahí. No recuerdo bien en este momento. Pero es muy atractivo. Hay que ver qué tipo de defensa puede llegar a tener. Ponele si puede tener armamento o algo. Pero la verdad es muy atractivo este submarino. Es muy atractivo. Vale mucho la pena. 15 años más, todos los submarinos que requiera la Marina de Chile puedan ser construidos en el país. Claro, es una ventaja. Factible para esta industria con 15 años de trayectoria. Que se ha consolidado como líder en la fabricación de estanques y recipientes de acero inoxidable destinados a la industria vitivinícola y alimentaria. A lo que se suma el desarrollo de sofisticados productos como este camión para la minería destinado al transporte de explosivos. Es un ejemplo un poco de la mecánica, podríamos decir, de la innovación. Aquí está un camión que se lo hacemos para NAEX. NAEX es una empresa muy grande chilena. Importaba estos camiones de Estados Unidos. Después de lograr confianza con nuestros amigos de NAEX, le diseñamos este camión. Este es un diseño completamente nuestro. Ya, es un camión fábrica de explosivos. Pero el camión fábrica de explosivos más grande del mundo. ¿Mira? Este, el más grande del mundo. Esta es la capacidad. Y vamos a vender este equipo no solo para ellos, lo vamos a vender en Perú. Con ellos lo vamos a vender afuera. O sea, este es un equipo, esta es una realidad. Un equipo sofisticado que no se fabricaba antes en el país y hoy día se fabrica. Entonces, es lo mismo que queremos hacer con el submarino. ¿De qué depende? Interesante porque vieron que este camión lleva mucho explosivo. Y bueno, con eso da a entender que está bien hecho todo el trabajo. ¿De qué depende? Depende, a ver. Depende de que todos estemos conscientes de que esto es un proyecto país. Depende de que nos atrevamos. No, no podemos pensar que esto es cómo va a funcionar, si no va a funcionar. No estamos convencidos de que va a funcionar. Tenemos que dar el salto. Tenemos que atrevernos. Depende de que estemos todos dispuestos a hoy día a dar este pequeño paso para que efectivamente, en 15 años más, nosotros seamos un país que pueda exportar este tipo de productos a todas partes del mundo. ¿Ustedes se imaginan que este proyecto sí se llevó a cabo y nosotros ni siquiera nos enteramos? Como lo he dicho un montón de veces, no todos los países muestran todo. O sea, siempre hay un as sobre la manga y este proyecto es muy, muy atractivo. La verdad no tenía idea de que en Chile se había construido o se había empezado a construir submarino. Sí sabía que alrededor de la historia de Chile habían intentado construir uno que se terminó hundiendo, pero tuvieron la intención y el valor y el coraje de enfrentar un nuevo proyecto a nivel país, que era construir un submarino chileno. Y la verdad lo lograron, lo lograron. No cualquier país logra eso. Y ahora con este otro me llamó muchísimo la atención. Quedan dudas, quedan interrogantes de si salió o no salió. Pero bueno, no todo hay que mostrar. Así que nada gente, si tienen algún dato que puedan aportar o algo, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en un video próximo. Bye bye, adiós. Gracias.